¡Muy buenas noches gente! Hoy empezamos nuestras transmisiones en la Liga Vendetta Cup Ya estamos aquí, ya estamos aquí, tenemos partido, tenemos partido Ahí están, y están los capitanes, y que José, y K.Jose Que es el capitán de los... y Majin Nikes, Majin Nikes Contra los Prenaves Gaming, gente La primera del Pregunta 3, vamos a ver de una vez Tres, tres o tres, el mejor de uno, vamos a ver Tenemos a Majin, a Gio por parte de Ika, y Jane por parte de Pranadez, vamos a ver Barril Bárbaro, Barril Bárbaro, Barril Bárbaro, le tiran un troncazo Bola de nieve, esto es para nivelar carga, vamos a ver, están midiendo fuerzas Allá va el Espíritu Sanador Mago Eléctrico, ¡Muy! Y hay puercos reales, van por la derecha ¡Ah! ¡Mega caballero que cae en el cielo! Pero sobrevivió, sobrevivió, no por qué llega a la torre Eso va a quedar como a mitad de vida Si no hace algo, urgentemente Jane, Gio defiende con la jaula del porzudo Vienen de regreso, de regreso, de regreso el mega caballero Contra, no se respeta porzudo Le pegó la bandida, y le tiran el barril Reclutas reales para defender ¡Oh, oh! Control total, Gio ¡Oh, ya no! El mega caballero sobrevivió, le cayó a la torre Contra, viene la monta carnero por la derecha Se escapa, se escapa, se escapa Espíritu Sanador, le pega a la torre ¡Oye! 1428, la torre de Gio Los Nikes, los Nikes, sin problema Allá va el cazador, cruza el puente Le pega a la torre Y adiós cazador, no logro disparar Vamos a ver, vamos a ver Dragón infernal aparece por la derecha Se asoma ¡Tronco! No, quieren quemar elixir ¡Excelente, excelente! ¡Sigue la batalla! ¡Sigue la batalla! ¡Oh, oh! Se escucha un mago eléctrico Aparece un mago eléctrico Empieza su camino Borrado, ahí está el dragón ¡Oye, viste, desaparecido! ¡El forzudo! Va a encarar al mago eléctrico No voltea Viene, allá viene eléctrico ¡El barril, bárbaro! ¡Oh, oh! Vamos a hacer que no real ¡La bandida! ¡Oyes! Ahí la distrajeron ¡Cae la bandida! ¡Ventaja para Jane! Sigue la batalla Sigue la batalla Sigue la batalla Gente, va los reclutas reales Dragón infernal por la derecha Va con todo Vendetta top Imagin' Knight contra Frenad de Gaming Sigue la batalla ¡Porzudo! ¡Bola de fuego! ¡Oye, oye! ¡Sin contemplación! Ahí ya se escapan los reclutas reales Por la izquierda ¡Fuerco! ¡Tolón! Mecobrero no sobrevive Pasa el ataque Gio Parece que está la des Estamos llegando a la muerte Subitali Empiezan a pegar la torre 932 877 814 Siguen bajando la torre Llega el cazador ¡Oye, oye, oye! Esto se pone serio 342 la torre de Jane Tiene los reclutas reales Por parte de Gio Gio que representa La Imagine Knights Jane por parte de Prenel Tiene la torre 283 bolas de fuego 111 Viene la monta carnero Vamos a ver La reciban ahí Oh, tronco Defensa de Gio Vamos a ver Cae la monta carnero Viene, pero mira lo que asoma ahí Le cae el forzudo Bola de fuego Y se acabó Ganó Gio Ganó Gio Ventaja Para los Imagine Knights Ahí está La segunda El primer C Vamos a ver Vamos a ver Ibran con suete rojo Defendiendo los colores Prenades Belcranel Defendiendo los colores La Imagine Knights Ahí De la tolda azul Empiezan a quemar el Ixir 1.8 ¡Oye, oye! Entramos en estos partidos De quemar el Ixir Así Descaradamente Allá va el montapuerco Le pega la torre ¡Oye! Buena jugada de Ibran Buena jugada Buena jugada Ahora tiene tres torres Defendiendo Sigue la batalla Sigue la batalla Allá viene el caballero Por la derecha Una Valkiria Viene de forma Ahí se va a encontrar Pero el caballero Tiene ventaja Y con ayuda De una mosquetera Ni hablar ¡Oh, oh! Chosa de bárbaros ¡Cuartel bárbaros! ¡Cuartel bárbaros! ¡No le ponen el terremoto! Excelente jugada de Bel Controlando el ataque De Ibran ¡Oh, oh! Se le complica Se le complica ¡Oh! Casi no le pegan A la mosquetera ¡Zap! Se dividen Bueno, ya controlado el cuartel Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Cómo avanzan las utilidades? Se acercan Dos bravos por la derecha Viene un caballero Se encuentra en el centro Se pegan Se pegan Prena de Gaming Contra Imagine Knight Imagine Knight va ganando Comandando el primer set 1 a 0 Vamos a ver Ahí va el caballero Monta puerco Va con todo Cruza Se llega a la torre ¡No espera la Valkiria! Ya a 1802 La torre ¡Seguimos! Allá viene la Valkiria Viene con un mago de hielo Ahí Porcae la mosquetera ¡Globo! Con todo Ybran Ahora sí se quiere llevar la torre ¡Oh, oh! Torre bombardera para defender Vamos a ver Vamos a ver Hasta dónde llega Recordemos que está bañado El pescador Y el cementerio ¡Oh, oh! La torre de Bell ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Sigue la batalla! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Cruza la mosquetera! ¡Excelente! ¡Control! ¡Oye! ¡Mago de hielo! ¡Mago de hielo! ¡Mago de hielo! ¡Mago de hielo! ¡Terremoto! Viene el caballero Se va contra el ¡Bárbaro! ¡Tronco! ¡Vamos a ver mosquetera Por la parte trasera Se acerca Se acerca la mosquetera ¡Oh, oh, oh, oh! Noche de viernes Noche de viernes Cuatro horas atrás Empezamos a nos escribir En el día de hoy Viene el globo ¡Allá llegó el minero! Se lo ponen a la torre bombardera ¡Allá! ¡Se escapa el globo! ¡Era eso! ¡Para va la torre bombardera rápido! ¡El globo llega a la torre! ¡Uno! ¡No, no, no! Llegó Solo fue con el final Pero fue salvó ¡Se salvó! ¡Se salvó bien! ¡Y a la batalla! ¡Tornado! ¡Oh, oh! La batalla acaba en 10 segundos ¡Nueve! Y pasamos a la tanda de la muerte súbita Ventaja para Bel La torre allá de Ibran Tiene 866 Cruza el minero Ese globo está amenazando la torre Vamos a ver Si Bel responde Ya no tendría tiempo Estamos en la muerte Súbita Y llegó el tercer globo ¡No, no! Bola de nieve Pero sigue el globo avanzando peligrosamente ¡Zap! ¡Pega una vez! ¡Oh, oh! Recorta Ibran La ventaja que le llevaba Bel Sigue la batalla Sigue la batalla Allá viene la mosquetera Desde el fondo Se acerca peligrosamente a la torre ¡Movalkiria! ¡Globo! Sigue la batalla Y pone en la torre A defender ¡Arra lo que vinimos! Llegó el minero Llegó el minero Y se acerca un globo El peligro es el globo Tornado A ver Buena defensa Buena defensa de Bel Aguanta una vuelta más Hace rato Sejó la torre Con su 26 Y no la ha seguido pegando ¡Monta! ¡Puerco! Sigue la batalla Para la torre Bola de nieve Bola de nieve 542 ¡Oh! 178 Sigue 25 de la torre Vamos a ver Sigue la batalla Ahí está Ahí está Torre bombardera Para defender Y ganó Y ganó Set Para el Magic Knives El inicio del segundo set Hostilidades Minor Defendiendo los colores Breve prena Desgaming Lian Defendiendo los colores De Imagine Knives Segundo set Allá va Allá va Allá va El espíritu sanador Lian Abajo Diga, diga Diga Que no va a quemar Elixir Pero lleva 1.2 Mientras tanto Minor 3 3 Ir a los puercos reales No fueron baneados Qué raro Vamos a ver Sigue, 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 sigue Defiende con todo Dice bien jugado ¡Oh! El cuartero ahora No va a caer El cuartero ahora No va a caer En breve Un momento ¡Oh! Cayó Se escapa un puerco Por la derecha Defiende bien Va a los reclutados Por la derecha Allá vemos El arquero real Bola de fuego ¡Oye! ¡Tronco! ¡Tronco! Desaparecen los bárbaros Allá va el lanzadardo ¡Un mini peca! Aparece el mini peca El destructor ¡La hace coquilla! En el espíritu Vamos a tener Para el tiraje El barril bárbaro Ya el mini peca Está con poca vida Acá el mini peca Acá el mini peca Allá van los dragones Polen de hielo Para ahí Trae mientras El cazador Se lleva Se carga Las tropas Con todo Vamos al cuartel bárbaro El cuartel bárbaro En el centro Ahí Torbando Con todo Arquero real El arquero Oye Salvaron al cuartel Y Iban a destruir Ese cuartel Pero la bola de fuego Lo salvó ¡Tronco! Sigue la batalla Gente Van los dos bravos Por la derecha Se acercan a la torre Peligrosamente Pero control total Minor Ni suda Ni suda Ahí viene Viene el espíritu Un cazador Viene ahí descoltándolo Control total Ese cazador Acorta Ahí te hace un borrador Recluta real Estamos a 10 segundos El minuto final Doble elixir Vamos a ver Van los reclutas Van los reclutas Se acercan Se acercan a la acción Mientras tanto El cazador Borra a los bárbaros Lanzadardo Pero que más tira Minor Tronco Ahí se lleva Lanzadardo Creo que el cazador No va a poder No va a poder Le queda uno Sí El cazador es un borrador Lo repetimos Puerco real Es con mini peca Le pegan a la torre Bola de fuego Para defender Oh oh Cae el cuartel No puerco Queda uno Nada más Es como ninguno Cae el puerco Cae el puerco Bárbaros Aparecen más Más tropas Reclutas reales Oh 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 Tienen que defender León Están pegando la torre 1700 Ventaja para Minor Si gana Minor Sería el primer duelo Que gana la gente De Prenadez Bola de fuego Y el arquero real Empieza a pegar Tronco Se acaba 10 segundos Se acaba El tiempo El tiempo El tiempo oficial Y pasaríamos A la muerte súbita Ahí vemos El cuartel Oh oh Muerte súbita 120 segundos Sigue la batalla Dice buena suerte Mini peca Oh Casi casi La torre de Elía No sober No la cuenta Casi casi no la cuenta Bola de fuego 2011 Ahí vienen Los puercos Oh oh Lanzadardo Para defender La torre de la izquierda Mil Parece que esta es La de Minor A ver A ver A ver Casi Casi 214 Por eso El arquero Le va a dar Desde lejos No Corre para Minor Empieza la gente De Prenadez A comandar El segundo set Ahora si Ahora si El segundo duelo El segundo duelo El segundo set Arranca Prenadez va Comandando El segundo set Vamos a ver Barril bárbaro Acaba con el barril De duende Viene el bárbaro Por la derecha Está cerca Espíritu De cielo Cae allá Y le pega La torre Está cerca Lanzadardo Peligrosamente En la torre Vamos a ver Vamos a ver El caballero Defiende Allá vemos Al cuartel Bárbaro Cazos Super Otra vez Avanza Avanza Le ponen A la princesa Los barrios Empieza a recibir Golpe Ahí va Ahí va Ahí va Barril Barril Para la izquierda Le pega Bola de fuego Oye Pobres duendes No pudieron Hacer casi nada Pasa el caballero Le ponen ahí El cuartel Batalla 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 Hasta donde Llegará la princesa Hacia ningún lado Allá vienen Los dragones Excelente Excelente Princesita Princesita Ella se está bajando A los bárbaros Solita Vamos a ver Cómo se le ponen Los dragones De aquel otro Otra vez Dos cartas Por spy Tres cartas Por magic Allá cayó Barril Cae la princesa Cae la princesa Ahí vienen Los bárbaros Por la derecha Tronco Eliminan Al lanzadardo Larry para Distraer Cuartel Bárbaro Allá Vemos Cuartel Bárbaro En el fondo Viene el caballero A recibir a los bárbaros Se va a formar Una batalla Puño Contra espada Y princesita Para peor al caballero No está solo Además de la torre Todo el mundo le ayuda Allá va el barril De duende Cae el barril De duende Bola de fuego Buena defensa De spy No ha dejado Que ese barril De duende Le haga nada Punta de bola de fuego No está Timan Elixir Sigue la batalla Viene un bárbaro Por la derecha A ver A ver Y le pega Le pega Cayó Llegó el caballero Allá La torre El cuartel Bárbaro Ahí Aguantando Aguantando La remetida De magic Vamos a ver Vamos a ver 60 segundos Doble Elixir Bronco Viene el recluta Rejales Sigue la batalla Sigue la batalla Gente Allá va el barril 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 Cae el barril Barril Viene la monta Carneros Se forma la batalla Bola de fuego Borra la princesa No, no, no Sigue la batalla Vamos a ver Lanzadardo Bronco Monta carnero Desaparece Aparece otra Oye Esa viene El conflay Viene la monta Carneros Spike Contra Tubleuca Magic Allá va El barril El barril Cae el barril Barril Lo defiende Con el barril Bárbaro La princesita Vamos a ver si le tiran La bola de fuego Pero que no Vienen los reclutas A caerle Cae uno Espíritu Aparece otra princesita Fuerte Súbita Y todas las torres Están arriba De dos mil Oye Bola de fuego Barril 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 Se complica Esto Se complica Esto Se acaba El tiempo Se acaba El tiempo Si se va Un desempate Ganaría Magic Porque Spike Tiene la torre Que era dos mil veintinueve Pero vamos a ver Tiene otro planeta Tiene el barril De duende Barril Barril Para defender Ahí le pega A mil Se lo 30 Se pasó De largo Sobrevivió Un duende Ventaja Para Magic Sigue la batalla Bola de fuego Recorta la ventaja Spike Pase Bola de fuego Barril De duende La torre Ahora si recupera La ventaja Magic Si estamos aquí A cuenta gota Los daños Tira los Larry Para defender Monta Carnero Por la derecha Va contra la torre Vamos a ver Esa torre Sobrevive 1640 Si, si, si Allá va Por la izquierda El barril El barril Oye Esto es Un duelo De barriles Queremos Un barril De frías También Allá viene El espíritu Por la derecha Vienen Los dragones Esqueletos Allá va El dragón De duende Cae Bola de fuego Oye Sin compasión Sin compasión Spike Ahí viene Lo recluta Se escava Esto gente Vamos a ver Estamos A casos 30 segundos Para que se acabe La partida Y en la batalla Tres princesas Tiene Maggi En el cuadro Spike Spike La torre Spike Está en peligro Está en 400 Vamos a ver Y un troncazo Para dejarle Menos de 300 La bola de fuego Ni si que le pego La torre Pasa el ataque De Maggi Creo que está La de él Vamos a ver 200 Se acaba Y acabó Ante los 8 segundos Victoria de Maggi Ahí está Bell contra Carlos El decisivo En el segundo set Hay llanto Por parte de Carlos Y llanto Por parte de Bell Vamos a ver Baby Dragon Por parte de Carlos Baby Dragon Por parte de Bell Oye Duelo de dragones Baby Dragon Se anulan Ahí el uno Contra el otro Barril Por la derecha De Bárbaro Le ponen el forzudo Oh oh Pero ese forzudo Cuando lo levanta Sale amargado De la aula Y va a ver Quien se la hace Quien se la paga Un globo Por la izquierda A ver como la defiende Carlos No No lo defiende No lo defiende Carlos Que paso Carlos Carlos No 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 lo defendió Carlos El globo De la izquierda Y va a haber Torre Para Bell Oh Y desencamina La imagen Y a la victoria Que le paso A Carlos ¿Será? ¿Será que se confió? Oh oh Tiembla Tiembla Pero mira La torre central De Bell 1740 Peligro Peligro Ahí asumió Todo el daño El globo En su torre principal Oye Está a la mitad de vida Miren eso Oye Dato curioso Allá se acerca El esqueleto gigante Avanza Con todo Allá lo recibe El grande El grande El bowler Ahí viene el baby dragon Para ayudarme Está el esqueleto gigante Porque el esqueleto gigante Muere Tiene una super explosión Que va a limpiar ese puente No lo tumba Porque no se puede Vamos a ver Y viene Y viene Borró Ah se lo dije Borró al baby dragon Y el bowler Allá viene el dragón Infernal Por la derecha Mago de hielo Para defender Ahora sí Miren por la izquierda Combo 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 de leñador Con globo Ahí está el jugador Gumi Vaya que le da fuerza Como los ositos Gumi Oye Sobrevive el globo Con un hilo de vía Pero una vez Se salva Salva Ahí ya llegó El porzudo Bowler Bueno si Carlos No tumba ni una torre Se le acaba el tiempo Casi casi 40 segundos Para que se acabe El duelo Tiene que forzar La muerte súbita Y tendrá una ventaja Porque ya tiene La torre principal A la mitad de vida Ahí pasa el esqueleto gigante Vamos a ver El esqueleto se va allá Contra el bowler Con todo Mientras acaba por la izquierda Otra vez Repite el globo Carlos Vamos a ver Ahí va ese globo Ahí está el jugador Gumi Vaya El jugador Gumi Vaya Ya recuerdo Tienes Nueva transmisión Dale click Al corazoncito Te esperamos Comando el guidor Vendetta Cop Imagina Contra perna de gaming Regresamos el lunes Con más de la Vendetta Cop Se acaba esto Se acaba esto Victoria para Abel Y esto debe ser 2-0 Fuera Vamos a ver ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Cuando el árbitro Diga el marcador oficial Actualizamos el score De la transmisión Set y partido Para Imagine Night Ahí está 2-0 Y se acabó Se acabó Gente Bueno Gracias a todos Por la sincronía Subtitel Be bunlar La mínima EstAB 字幕